Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este sub canal El canal de ustedes, el canal de nuestros super poderosos Bueno, en el día de hoy queremos continuar en este episodio con los compresores de doble cabezal En este caso vamos a utilizar a valernos de este trooper de 120 litros Para mostrar detalles del cigüeñal Que ya varios compañeros nos han solicitado pues como el tema El desmonte de cigüeñal, la extracción de rodamientos O al menos como desmontarlo para tener acceso a ellos Vale, antes de continuar queremos darle de nuevo nuestro agradecimiento Al distribuidor autorizado en Colombia De la marca Trooper, Miguel Gómez y compañía Nuestro ángel guardiar de siempre Nuestro ángel que siempre nos apoya con este tema Tan bonito del conocimiento compartido Que realmente muchísimas marcas y distribuidores deberían apoyar este tipo de temas Porque es importante, es un soporte, es una ayuda valiosa No solamente para los centros de servicio Sino para los consumidores finales del producto Vale, bueno, sin darle mucha vuelta al asunto Vamos a adelantarnos Vamos a desmontar lo que es el cabezal Vamos a quitar la polea Y vamos a dejar solamente en nuestro banco de trabajo El cárter El cárter con los pistones Aosados a su par de bielas Simplemente vamos a adelantar quitando la tornillería Porque, bueno, no, no Me parece que no tiene sentido Tenerlos acá En cosas simples A ustedes esperando sin necesidad Entonces vamos a tratar de abreviarlo Y vámonos Vámonos, vámonos de una para nuestra mesa de trabajo Bien, bueno Ya quitamos el aceite Acá por el tornillo ¿Sí? El taponcito de sangría de aceite Ahí lo pueden observar Vale, aquí vemos el aceite Está bastante ennegrecido Y al fondo del recipiente Vemos un sedimento fuerte Una especie de grasa que va quedando Cuando se va quemando el aceite ¿Sí? Entonces es importante el cambio Bueno, dándole la vuelta Podemos observar El eje de salida Donde va la polea grande La polea principal La polea que mueve el cigüeñal ¿Vale? Esta polea entra cónica en el eje Tal y como observamos Ya quitamos parte de la tornillería Y con nuestra cuchilla de apoyo Hemos ingresado un poco lateralmente Ya empezamos a separar Ingresamos lateralmente con nuestra cuchilla de apoyo Separando un poco el empaque Tratando de no averiar Ahora si se vería simplemente lo cambiamos Vamos a valernos para poderlo extraer De 12 atornilladores O destornilladores planos O de pala Porque aquí es prácticamente imposible Ingresar con un extractor Y realmente no tiene sentido La tapa entra suave En el rodamiento En su cuna Entonces Ahí lo ven Sale relativamente suave No hay como mucho Mucho embrollo con el tema Bueno Ya aquí sale Aquí vemos el retenedor ¿Sí? Perfecto Rodamiento Y el eje Listo Ahora si Vámonos para el banco de trabajo Para la prensa Vamos a tomarlo Y vamos a extraerlo Bien Ajustado fuertemente en la prensa del eje Y apoyado El rodamiento Contra la prensa Para que nos sirva de palanca Vamos a tomar Vamos a tomar Puede ser un marro De hule De caucho También podría ser un trozo de madera Y golpearlo con un martillo Lo que queremos es empujar La tapa La carcasa El cárter Queremos darle golpe Para que El eje Al estar atrapado Que se sostenga Y el rodamiento atrás Vaya saliendo Entonces Vamos a observar Realmente no es un tema complicado Es un tema simplemente De un ajuste fuerte Y darle unos golpes Secos Leves y secos Bien Ahí salió También entra suave en su cuna No hay inconveniente ¿Listo? Vamos a azafarlo de la prensa Eh Aflojemos por acá A ver Ya está fuertecito ¿Vieron que lo aprente fuerte? Bien Perdón Ahí con el movimiento Vámonos para la mesa de nuevo Bueno Ya lo quitamos En la prensa Ahora observemos Seamos atentos a un tema Es imposible Que el cigüeñal Salga por este lado Porque las bielas Nos van a A estormar Obviamente ¿No? Creo que el tema es evidente No va a pasar por ahí Para poder Sacar al menos Las bielas Con el cigüeñal Debo desmontar Los pistones ¿Vale? Recordemos Que estos equipos No son de alta precisión Entonces No requerimos De un montaje Muy sofisticado Para extraer Los pasadores Antes de continuar Con un aparato En que miremos Hicimos una marcación Marcación De dos líneas En este pistón Y en esta biela Y en el otro pistón Y la otra biela Los marcamos Con una X ¿Vale? Recuerden Que es Que es importante Documentar Documentar Y hacer unas anotaciones O utilizar Pues nuestro celular Para tomar fotos O una cámara O dibujitos Pero es importante Documentar Para que luego Cuando ensamblemos No nos embolatemos No nos perdamos ¿Vale? Entonces bueno Vamos a extraer El pin Que realmente Es un pin sencillo Con nuestra pinza Un pin tipo Candado Aquí salió Vamos a quitar El otro A ver Damosle la vuelta Bien A ver Nuestra pinza Y vamos a extraer El otro pin Como estos equipos Decía Decíamos en algún momento Y creo que ahorita Lo repetía No son de alta precisión No 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 es muy sofisticado Sacarlo Necesitamos herramientas De alta tecnología ¿Vale? Aquí simplemente Empujamos Empujamos con nuestro dedo Con un atornillador Y el pasador va a salir Si fuera un equipo De un motor De combustible Un pasador Necesitaríamos O deberíamos llevarlo A una A una ensambladora A una rectificadora De motores Para que En base a Artilugios que tienen ellos Resistencias de calor Se hilatara Y saliera el pasador ¿Vale? Entonces Recordemoslo No son equipos De alta precisión Así que No necesitamos cuadricularnos Siendo demasiado Tecnológicos Porque no Lo necesitan El sistema No lo necesita Bueno Aquí empujamos este otro Y vamos a sacarlo Miren como sale De simple El tema ¿Vale? Perfecto Perfecto Ya cayó Ya cayó Y recuerden Hacer una marcación También hemos marcado Los pistones En el sentido En que Tenemos la admisión De aire Y así nos Nos embolatamos Bueno Ya teniendo acá El cigüeñal Zafado Suelto De su rodamiento En el fondo De la carcasa Entonces simplemente Vamos a extraerlo ¿Qué hago? Bajo Lo más que puede El cigüeñal Y Voy a hacer una especie De movimiento En U En U Simplemente los acomodí En un movimiento En U Primero descendente Y luego ascendente Y ahí salió Así sale Con ese movimiento En B Observemos algo Recuerden que en un video Anterior En el de Goni Mirábamos Que las flechas Salpicadoras Las de lubricación Eran rectas Y no había posición En cambio En esta sí Observen y verá Que en estas Bielas De estos compresores Que vienen en B Los salpicadores También vienen En diagonal ¿Vale? A fin de salpicar Y poder hacer Como el tema De la lubricación Adecuada ¿Vale? Entonces aquí sí vale El tema de Observar Cómo lo hacemos ¿Vale? Y es importante Extraerlo Verificar que no se nos haya Torcido Ahora entra el aceite Simplemente ingresa Por las paredes Del cilindro Por las paredes Del pistón Y listo Bueno Ya aquí En este tema Simplemente nos quedan Los rodamientos Ya ustedes Simplemente Con un extractor De dos o tres patas Lo pueden sacar ¿Vale? Creo que no hay necesidad De que lo hagamos acá Ahora Como sé Que me van a preguntar Quiero mostrarles algo ¿Cómo saldría entonces? Al sacar este rodamiento Simplemente ya corro La biela Y ya me sale Por ese tema Y lo mismo La otra biela Y observen un detalle Interesante Estos Estos El aluminio De la biela Y por eso Se requiere Una buena lubricación Un lubricante De calidad Y que nunca Quede pues Bajito ¿Vale? Bueno Creo que Aparte de eso Entre Los muchos detalles Que podemos observar Es el hecho De que los aplicadores Vienen atornillados Tienen una pequeña Un pequeño tornillo Y una rosca ¿Vale? Entonces también Los podemos quitar Y enderezar Bueno Ahora Regresemos En el movimiento ¿Cómo podemos Para Poder ingresar De nuevo Después de que He cambiado Los rodamientos O las bielas Simplemente Debo recordar La biela Que está Al rincón De la pesa De compensación Que es la parte Que vemos ahí En medialuna Iría hacia El lado izquierdo Y la otra La del fondo Iría hacia El lado derecho Si son observadores Van a mirar ahorita Que en el cárter Uno de los orificios De cilindro Está más corrido Entonces ¿Cómo lo ingresamos? Lo ingresamos así Con el movimiento En V Lo llevamos Lo más acostado posible Hasta el fondo Y cuando está en la punta Lo posicionamos Una biela Para una punta Y la otra Para el otro extremo Y Vamos dando la curva Con suavidad Para evitar Golpear los salpicadores Y ya entró ¿Listo? Bueno Ahora antes de introducir Voy a revisar Los salpicadores Que no se hayan torcido Y vamos a ingresar Y ya regresamos Listo Ya revisamos Están bien los salpicadores Introducimos La parte Frontal De la viera Con su rodamiento Al fondo Y ya simplemente Lo bajamos Con nuestro marro Recuerden Que salió suave Entonces No hubo Como problema Con eso Aquí podemos ver La tapa La tapa Con Con el retenedor ¿Vale? El empaque El retenedor Y el orificio Respirador Aquí lo vemos En forma de D Ese es el orificio Respirador Ahí queda el retenedor Interno ¿Vale? Y el empaque Sanito Entonces No hay problema Por ese lado Bien Vamos a A poner la tapa A bajarla levemente Y luego con la tonillería Simplemente Terminamos de hacer El movimiento De cerrar Entonces Aquí la vamos a introducir Listo Ya previamente Nosotros hemos limpiado Con estopa Y con líquido Limpiador Hemos limpiado El interior Del cárter Listo Ya solamente Es acá Cerrar Tapar Colocar la tonillería Y volver a montar Para que funcione Es importante El tema de la limpieza ¿Vale? Vamos a traer una pieza Un pequeño tubo Por acá Para que nos ayude A bajar En el refuerzo De la tapa Y no se nos vaya A averiar Entonces Miremos por acá Creo que aquí Está bien El tema Damosle más luz Ahí va Perfecto Ahí va ajustando Perfecto Ahí la sentí Que entró Ya Bien Ahora simplemente Acabo de cerrar Con la tornillería Y doy el ajuste final Bueno Vámonos para la parte De lubricación Perdón Vamos a utilizar Aceite SAE 20W50 Pero recuerden Que 20W40 También es muy válido Son aceites minerales ¿Vale? Como ya tenemos Abierto Pues El equipo Sin uno De sus cilindros Vamos a introducir El aceite por ahí Pero normalmente Lo hacemos por el tapón El tapón Que está en el centro El tapón de color Naranja Con un embudo ¿Vale? Vamos a observar Un detalle con el aceite El recipiente Trae 946 mililitros Centímetros cúbicos ¿Vale? Miremos aquí el aceite Viejo de nuevo Para que observemos El segmento abajo Yo creo que ahí se ve El segmento Es importante Estarlo cambiando Amigos Cada 400 500 horas de trabajo Es importante El cambio Bueno Entonces Vamos a agregar Nuestro aceite Vamos a agregar De más o menos Los 420 Los 430 Centímetros cúbicos Y ahorita Vamos a mirar Después de que Asiente Vamos a mirar Más o menos Si le agregamos Otro poquito Porque La verdad es que Cuando él empieza a trabajar Hay una cantidad de aceite Que se va a quedar Abosado A las paredes Entonces Quiero simplemente Agregarle ese poquito Ahí pudieron ver el tapón Ahora Quiero mostrarles algo Si yo introduzco Un palillo Hasta el fondo Voy a tener manera En mi punto de trabajo En mi casa De medir El lubricante ¿Vale? De medir A que altura está Y ya se quede De quedarme Por encima Del ojo de wey Uno o dos milímetros Bien Vamos a agregarlo Por acá Y vámonos con él Recuerden Que cumpla Norma API Ojalá Ojalá Y sea Aceite mineral Semisintético O sintético Yo no lo recomiendo Son aceites muy delgados De muy alta calidad Pero son demasiado delgados Para la tecnología De estos compresores De estos cabezales Y terminará Filtrándose Vamos a agregarle otro poco Listo Perfecto Vamos a dejarlo Que se asiente Vamos a mirar acá La mirilla Hasta donde Llegó Hagamos un acercamiento Yo creo que ahí lo ve Si Ahí se ve Por encima Del punto central De la mirilla Ojo de wey Ahí quedó Perfecto Ahora Volvamos al punto Como yo sé que Cuando arranque a trabajar Hay una parte Que se va a quedar Adherida a las paredes Y me va a bajar Un poquitico El nivel Entonces voy a agregar Voy a agregarle Unos Unos 20 O 25 Centímetros Cúbicos De más Hagamos la medición Con nuestro pequeño Nuestra pequeña varilla De madera Y miremos Como quedaría Ella entró en diagonal Entonces Hagamos como la simulación Ahí la vemos En la línea En la primera línea Del cárter Si Aproximadamente Esa es una manera En que ustedes pueden medir Que el aceite No esté demasiado alto O no esté muy bajo Cuando la mirilla Ojo de wey No les permita Como una buena Visibilidad Que no tengan Esa buena visibilidad Voy a agregarle Los otros 25 centímetros Aproximadamente Para Para tratar de cubrir Como esa parte Bueno Creo que ya fue Suficiente No los voy a Entretener más Con el tema Del ensamblaje Creo que ya lo han visto El tema Aquí importante Es El desmonte Del cigüeñal Volver a montarlo Que suele ser enredado Y el cambio De aceite Recuerden El tapón Recuerden Volver a ajustar El tapón Para que No les haga una desagradable Sorpresa Y si se haga un charco Ahí Llegermente Cuando arranque el equipo Vuelven a ajustar el tapón Y queda listo el tema Bueno Espero amigos Les haya gustado El tema Quedamos pendientes De sus comentarios Pendientes de sus sugerencias De videos Y por aquí Quedamos a su servicio En el canal Recuerden nuestro correo Para sus inquietudes Aquí En la distancia Vale Un abrazo para todos Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Denle abajo Suscribir Compartir Y recuerden Que en este Su canal Tenemos mucho Pero mucho contenido Por compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!